Música Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en una nueva parte de Sonic Advance No sé si casi en la penúltima parte, porque vamos a hacer esta fase en que nos quedamos Esta, que no me acuerdo como se llamaba, a ver Egg Rocket, o sea cohete robot, huevo robot, neeeh, cohete robot mejor dicho No, cohete no sé, ¿cómo se dice esto? Eh, ¿cómo te hago? Bueno, estoy empezando rápido porque tengo apuros, señores ¿Y qué pasa? Eh, ahí está Eh, mmm, meh Y esta parte lo hago, wow, rayos Quiero el escudo, quiero el escudo, quiero el escudo más rápido, más rápido Ah, mira, volvió a aparecer Vamos, quiero este escudito Empiezo en esta parte por, contéis por qué es la parte que debería hacer Ah, ahí está Ja, 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 ja Mmm, déjame, no sé Ah, well, what's up, what's up No sé qué era eso, pero bueno Mmm, no, 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 oh, esta parte me acuerdo Esto siempre perdía Pero ahora que tengo a Tails Lo haré fácil, a ver, ahí está, ahí está Bien, uh, uh Todo, todo sorpresa Uh Vamos, ahí está Ay, casi me pasa largo Esta situación es así, hay que siempre usar a Tails Podría haber usado otro, pero no Hasta además casi estoy siguiendo el orden Uh, por aquí Uh, me asusté Oh, para que lo hice Para que lo hice Me hubiera agarrado, tal vez Uh, no ¿Vamos? Uh Tengo a Tails Se te olvida Se te olvida, bitch No sé si Ah, no, es por ahí, por ahí, por ahí Uh, wow Oh, no sé qué es esto Bien, teletransportación Oh, 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 había un escuelo magnético ahí Eh, oh, gracias, colitas Colitas que llevo a mi parro atrás Uh, oh, eso es demasiado rápido Uh, oh, oh Eh, ¿dónde? Oh, oh, no sé para dónde estoy ¿Dónde tengo que ir directamente? Oh, no me voy a hacer que volea la misma parte Sí Sí Un momento Llego tiempo No Dios, no sabía esto O me había olvidado No sé Cualquier o dos Oh Debo alcanzar esa parte Que recién no puedo agarrar De este Esta, esta Uh Bien, por aquí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Directamente Pero seguiré En mi instinto Vamos Espero caerme Uy Dios, tengo tiempo Tengo tiempo Ah ¿Por qué no me dicen? Dicen ¿Por qué no te aparece una alerta Directamente? Ahí está Ah Ah Uh Vamos Así lo veo más tranquilito O sea, yo me quedan menos de un minuto Y una Uh Ah, ¿ya estamos? Uh Estás separando la parte No me hagas que sigo tiempo límite Ah Ah Uh ¿Qué había ahí? Oh, sí, baby Gracias Tan, 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 tan Tan, 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 tan Vamos Eh Sí Creo que es por aquí Vamos Uh What the fuck Ah, ¿me te lo comporté? Uh Oh, no es como Uh 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 Dígame que es por acá Uh Uh Dime que sí, por favor Uh Ah, pero esta vez El tiempo se me Uh Uh Que se me caigo No Pero es que hablo Uh Uh Pero es que hablo Dime dónde estoy Oh, desde acá Bueno, pausa el video Hasta que llegue hasta ahí Bien, ya estamos llegando a la parte Pero esta vez Voy a ser re Despacito 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 Volando Y despacito Uh Uh Vamos No sé si es por acá Directamente Zip Salto de la fe Eh, ¿por dónde? ¿Me arriesgo? What the fuck Uh Oh, invencibilidad Entonces por el otro lado Tengo invencibilidad, biches Pero no me sirven las alturas Tanto Uy, tengo miedo De lo que pueda pasar Vamos que me queda poco tiempo Vamos Oh Mira que me Que me falta ya que perdí Bien ¿Quién? Oh 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 no Oh, 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 oh Lol Oh Cuántos minutos me quedan Que no veo Bien Oh Bien ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¿Qué hay por aquí? Ah No confíes Instinto Uh No, creo que no es por aquí Uh Uh Ah ¿En serio? ¿Una trampa? ¡Holy shit! Aquí era Entonces voy por aquí Uh Vamos Uh Por aquí, por aquí, por aquí Por acá Oh Dios Siento una eternidad Uh Casi me dispara Por el Si no fue por el casi Uh Y ese casi me aparece Volando No Oh Gracias Eh Oh Ray No me Aquí voy a tener que hacer todo de nuevo No No, dale Tú puedes llegar Ah No puedo hacer nada Bueno, ok Bueno Uop Oye ¿Dónde me salgas? Ahí está Uh Ten, 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 ten Gracias Uh Weee Vamos Dime que estoy cerca Uh Dime que estoy cerca Por favor Estoy cansado Ten, 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 ten Ten, ten Ay, no Ya me está Tintilando Me queda poco Oh, bien Bien Gracias a Dios Uh Pensé que alguien me llamaba Ay Dios Eh Hay jefe Otros cuatro minutos En serio Ay Dios Wow Oye Tú Toma ya Oh No se puede disparar con esta ahí Cero anillos En serio Ay gracias Weee Wow Me dan muchos anillos Eso significa malo Bueno Ya estamos en el espacio Vamos 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 Uh 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 What the fuck Uh Uh Gravedad No me gusta Esto me recuerda Un son activos anacos Mmm Tan, 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 tan Uh What the fuck Me confundo todo Uh Me ha suscribido Gracias Oh Pero Súper rápido Vamos Puedo volar Oh Haz pura máquina Anda Bien No Uh Me sale de pedo Bien 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 Otro Otro minuto echado Aquí Vamos Dios Vamos Wow Esta parte ha sido Súper extra largo Weee De mía No Ah bueno Está ahí nomás Ay Ay Dime que llego Uh Vamos Que llego Uh No me dispares Uh Uh Dios No Vamos que estoy cerca Eso supuestamente Le amo Oh Pucha Vamos Subo a ese entonces Uh Gracias What What Que es esto What Ah bueno ¿Qué le pasé? Bueno Acto superado What the fuck Ese es el Acto Sí Bien Y bueno Bueno chicos Lo dejamos hasta acá Porque Ya Coso Ya Vamos como 10 minutos Y no sé si también será esta un poco larga Y bueno No me quiero arriesgar Y así que bueno Nos vemos hasta la próxima Y chao chao T ¡Gracias!